En unidad familiar, este domingo cientos de nicaragüenses visitaron el centro turístico Puerto Salvador Allende. Aquí las familias disfrutaron de una tarde artística con presentación de gimnasias rítmicas y bailes culturales. Claro, buenísimo, porque así la niña se distrae, hace cosas buenas y no se van por un mal camino. Entonces lo miro buenísimo, que practiquen el deporte y que lo promuevan aquí. Sí, podemos disfrutar de lo que es la gimnasia artística, que es un deporte que lo tenemos, pues, no de mucho tiempo, de muchos años, pero sí lo estamos preparando. Y pues queremos que las personas conozcan nuestro deporte, que es un deporte muy bonito de apreciación y pues venimos a que las personas puedan disfrutar de él aquí. Y ahora está más bonito. ¿Siempre viene aquí? Sí. El puerto es uno de los sitios más frecuentados cada fin de semana por las familias, quienes disfrutan de la brisa del lago Zolotlán y de la gran variedad de atractivos que este populoso centro de esparcimiento ofrece a sus visitantes. Un espacio súper agradable, súper divertido, que la familia se divierte estar acá. Siempre que podemos venimos aquí al puerto de Salvador Allende porque aparte de la diversidad de lugares y de servicios que ofrece, ¿verdad? Se respira un ambiente tranquilo, un ambiente seguro, un ambiente en paz y obviamente, pues, eso ha hecho que las familias estén nuevamente saliendo, ¿verdad? A visitar esos lugares que el gobierno, pues, ha construido, ha restaurado incluso algunos para que las familias tengan lugares de esparcimiento y entretenimiento. Un lugar lleno de luces y colores en cada rincón, un ambiente familiar, sano, apto para todas las edades, sin duda alguna un espacio accesible que usted no puede dejar de visitar. Fátima López, Multinoticias.